Tengo conmigo los Holyland LARC M2. Son una excelente opción para creaciones de contenido y tus producciones audiovisuales. Estos ofrecen una excelente calidad de sonido, cancelación de ruido y otras funciones que hacen de este, sin duda, el micrófono más versátil que existe en el mercado. Bienvenidos a Photo Access. Como te habrás percatado, su principal característica es que son súper, súper compactos. El tamaño de una moneda de 25, no sé, ustedes díganme. Cada transmisor pesa únicamente 9 gramos, lo que los hace fáciles de disimular y de esconder en tu ropa. Los puedes colocar de diferentes maneras. Tienes la opción de los clips, que normalmente tienen todos los micrófonos inalámbricos. Tienes la opción de imanes. Y también tenemos este cordón que nos envía Holyland en el kit para poderlo poner en nuestro cuello de forma segura y cómoda, así como si fuera un collar. Los Lark M2 utilizan una tecnología de cancelación de ruido preservando la claridad de las voces. Esta función se puede activar presionando una sola vez el botón. Ahora será más fácil crear contenido en cualquier momento de una forma fácil y versátil. Presionando dos veces el botón, podrás iniciar o detener la grabación en tu smartphone, ya sea iPhone o Android. Son de largo alcance, con un rango de 300 metros, lo que los hace ideales para grabar audio en situaciones difíciles o remotas. En cuanto a su autonomía, también se destacan, puesto que tienen una batería de litio integrada que es recargable. Cada micrófono dura aproximadamente 10 horas. Además, la caja te proporciona dos cargas extras, sin necesidad de conectarlo a corriente. En su versión más completa incluye los dos micrófonos, receptor para cámaras o laptop, receptor USB-C y lightning, caja de carga y su cable, dos cortavientos, cuatro imanes, dos clips imantados, dos collares, set de stickers y bolsa de transporte. Entre sus múltiples funciones, puedes escuchar el audio en el altavoz sin necesidad de retirar el receptor en tu celular. El receptor para cámaras tiene un dial para regular el volumen con indicadores LED. También puedes usarlo en tu computador mediante USB, permitiéndote conectarlos directamente sin necesidad de una tarjeta de sonido externa. En definitiva, si buscas unos micrófonos que sean todoterreno, versátiles y discretos, los LARC M2 son tu mejor opción. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y recuerda que para más videos como este, te puedes suscribir a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!